En el cuarto estaban todas abiertas, bueno, así que esperándolo más que cada ciudadano venga a expresar su voto y poder elegir que es el momento de la democracia donde todos somos iguales. Se está viendo como concurrencia, ¿no? ¿Cómo están viendo? ¿Cómo analizan esto? Bueno, particularmente acá todavía en el centro está muy baja la participación, así que lo que los barrios han sufrido un poco más, también un poco más o menos del interior es más o menos normal lo que sea con lo que están hablando con la juventud de internet. ¿Estiman que va a haber mayor participación o no? Como lo están viendo teniendo en cuenta que son pasos, ¿no? Sí, yo creo que va a... vamos a superar los pasos provinciales, estoy seguro que también fue algo especial con lo que pasó desde el día, fin de semana, el día del padre. Creo que hoy vamos a tener más participación de los pasos provinciales. ¿Dónde va a esperar los resultados? En el PJ vamos a esperar después de la 18 junto con los otros candidatos. ¿Tiene en agenda algún recorrido por algunas escuelas? Estamos, nosotros estamos trabajando ahí en el Múnker en el PJ y bueno, ahí nos estamos dividiendo poder ayudar a toda la militancia que está trabajando en la fiscalización. ¿Por qué piensa que, bueno, hubo mayor concurrencia de lo que son autoridades, fiscales, cosa que en otras elecciones quizás no? Bueno, más que nada para los presidentes de mesa, fue el problema del otro día, no tanto en la fiscalización. Así que, no, creo que porque también es otro, o de otra manera lo que es la justicia electoral nacional, lo trabaja un poco más con más tiempo. Así que, no, creo que no, bastante bien y eso está pasando, no se nota en la fiscalización. ¿Mucha seguridad en la escuela? Sí, mucha seguridad, creo que no puede ser, pero la verdad que hasta ahora estamos acá en el Colegio Nacional muy tranquilo. Un lindo día. ¿Cómo estuvo su jornada, el inicio de su jornada? Sí, bueno, en el Queprana nos fuimos al Búnker, estuvimos escuchando desde que se estaban, como estaban abriéndose todas las mesas. Bueno, ahora continuamos en el Pescota, hasta el 18, donde vamos a empezar a acotar los colombianos. ¿Piensa que va a extender estas elecciones, lo que es el recuento? Sí, no tanto acá en el Chaco, creo, pero a nivel nacional sí que los resultados van a empezar a acotar los colombianos medio tarde, porque al 50% del padrón también elige gobernadores, intendentes, concejales, ya va a ser complicado. O sea, yo estaba escuchando, hay lugares, localidades de la provincia de Buenos Aires donde la boleta tiene un buen cuerpo. Bueno, eso genera un atraso después de la hora de contabilizar. ¿Y se encontraron muchas boletas? Sí, la verdad que están todos bien ordenaditos, así que está muy tranquilo todavía.